Sí, 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 yo aquí comentarles a toda la autoridad estatal, que también está por aquí, a ustedes, bueno, hubo una invitación, hubo una invitación de los compañeros de distintos grupos a los 25 diputados, y aquí estamos acompañándolos, y los acompañamos por varias razones. Primero, porque creemos que su lucha es legal y pacífica, que tienen derecho a hacerlo, y segundo, porque así como ustedes, nosotros en el Congreso, su servidor concretamente, y ya aportó los elementos, precisamente aquí al gobierno del Estado estamos trabajando, entre otros, con el licenciado Ramón Pérez Díaz, aportamos los elementos legales para eliminar la caseta de igualdad. Claro, esto es un proceso legal, seguramente va a tardar, más sin embargo, la parte que nos toca a nosotros como diputados de César, hoy venimos a acompañarlos, a respaldarlos, yo lo he dicho y lo sigo diciendo, lamentablemente Colima es el único Estado, el único Estado donde la concesionaria, la empresa, una empresa concesionaria hace lo que quiere con las autoridades, sobre todo las federales. ¿Ven ustedes cuánta policía federal hay? Para reprimir a un movimiento de cuántas gentes serán 20, 30. Mientras la matazón sigue y los señores policías federales aquí reprimiendo al pueblo. Al pueblo, en sí la gente tiene miedo de ejercer su derecho. Eso es lo más lamentable, mientras que los narcos andan y se placean y se matan y los matan gente, aquí está la policía federal, aquí sí, haciendo acto de presencia, una presencia que me parece exagerada, ofensiva, ofensiva para el tamaño. Ahorita vamos a preguntar precisamente quién es el responsable, pero yo sí quiero reiterar lo que he venido diciendo, esas complicidades de la policía federal con la empresa concesionaria para desviar vehículos en plenas vacaciones por la libre, para que contraten grupos de choque y aquí los agredan y no pase nada, para dejar estacionados camiones por años o meses aquí, camiones de voltea hasta que le insistimos al comisario y fue cuando lo retiraron. Yo lo que creo es lo que les he venido diciendo, en la medida en que ustedes se unan, en la medida que sigamos sumando más gente a esto, porque los ven pocos, esa es la verdad, por eso en número ellos vienen más, pero lo más lamentable en México vive una terrible realidad en cuestión de materia criminal y en lugar de estos señores de estar por allá combatiendo al narco, a los delincuentes, vienen aquí a reprimir un monito pasivo, que es lamentable, yo agradezco aquí al licenciado Ramón Pérez su presencia para buscar el puente. Yo recuerdo, licenciado, que el domingo antepasado ya habían llegado a un acuerdo con el grupo contratado, porque esa es la verdad, por la empresa concesionaria, el grupo de choque está contratado y el acuerdo era que aquel que quisiera hacer uso de su derecho se bajaba del vehículo y levantaba la pluma y no pasó nada. Yo recuerdo que no se agredieron, no pasó a mayores, pero algo ocurrió, les dieron alas al otro grupo y entonces el siguiente domingo, el domingo pasado, ya vinieron en un plan ya más agresivo, ya a golpear, ¿verdad? Entonces, llama mucho la atención porque si ya estaba encontrado un camino, un camino de armonía, donde las dos partes estuvieron de acuerdo, ¿por qué hoy le damos la vuelta a esta situación? Sí, yo sí lamento. Es cierto que este tema es federal, nada más también es cierto que está en el estado de Colima. El estado de Colima es libre y soberano. De hecho, hoy ya no hay manifestantes, ya no hay manifestantes, pero ahora son las fuerzas policiales las que nos están impidiendo realizar nuestra manifestación pacífica. Nos estamos respetando el uniforme y la autoridad que representan nos dicen, retírense hacia un área segura, pero son ellos los que están resguardando hoy la caseta y eso es un delito a ojos vistos, ¿no? Entonces, con esa parte, si hoy no hay grupo de choque porque hoy no fue requerido, pues lo correcto sería que se fueran o se retiraran o se hicieran a unos costados los oficiales. ¿Cómo ver la situación y concierto a la mujer? Pues, este, los representantes, ¿no? Que vengan a cuidarnos, porque creo que vienen a cuidarnos a nosotros. Se supone que vienen a cuidarnos, ¿no? ¿Se acuerdan a cuidarnos? ¿Se acuerdan a cuidarnos? Señores diputados, van a agregar que los concesionarios están violando la soberanía de nuestro Estado, de igual forma los federales, o sea, deben de venir a protegernos. Nosotros estamos unidos con nuestros representantes, los señores diputados, y si los golpean a ellos, también los van a golpear. ¿Se acuerdan a un compañero? Se llevaron a uno. Ahorita vamos a localizar el tema. Aquí tenemos las evidencias. Como guste. Nos acompañan a liberar. ¿Se traen documentos? ¿A quién se los tenemos que entregar? Compañero Fede, ¿me permite los documentos? ¿Por cuál? A ver si es posible llegar a un acuerdo. Como lo hicieron la vez. Licenciado Ramón, le entregamos el documento para que usted lo entregue a las personas indicadas para proceder a liberar la caseta en forma pacífica. Este va dirigido a la Policía Federal. Ya nos dejaron una copia a nosotros, pero este va dirigido a ellos. Nosotros se lo haremos. Bueno, pues amigos del Chivo Digital, estamos aquí totalmente en vivo en la caseta de Cuyuclan, en donde ya empezaron a llegar los señores diputados. Tenemos al diputado Nabor Ochoa, de igual manera a Luis Ladino, que ya están llegando a esta caseta de Cuyuclan, en donde pues están presenciando pues la... la... la multitudinaria presencia de la Policía Federal, que está aquí en la caseta de Cuyuclan. Y pues están dirigiendo un mensaje a los medios de comunicación, aquí en esta caseta de Cuyuclan. Como podemos ver, amigos de Archivo Digital, la caseta sigue pues funcionando con normalidad, el transporte sigue pagando, de igual manera pues podemos ver que los carros particulares, de igual manera, están realizando el pago de su peaje, y pues vemos que la Policía Federal tiene drones, los cuales están haciendo distintas grabaciones. Pues ya empieza a llegar más personas aquí a esta caseta, distintos camiones, de igual manera están llegando a la caseta, y como los señores diputados también ya están llegando. Recordemos que en días pasados, un grupo de activistas acudió al Congreso del Estado, para invitar nuevamente a los diputados, a que los acompañaran este día, el día domingo, a esta caseta de Cuyuclan, a lo cual pues están aquí presentes el diputado Luis Ladino, y el diputado manzanillense Nabor Ochoa. Vamos a tratar de platicar con el diputado Luis Ladino. Diputado, muy buenos días. Responde a la invitación que le hicieron en el Congreso del Estado, en acudir a la caseta de Cuyuclan. Sí, claro que sí, pues el día de hoy aquí estamos puntuales, desde las 10 de la mañana, tal y como se nos hizo la invitación, a tomar pacíficamente esta caseta, que a leguas ya se dio un análisis por parte de los diputados, de que es ilegal. Entonces, ahorita vamos a agotar el diálogo con las autoridades, para que no vaya a pasar a mayores, y de hecho ahí viene, mira, vamos a ver qué es lo que nos dicen, ¿sale? Perfecto. Aquí fueron las palabras del diputado Luis Ladino Ochoa. Los diputados, la vea, quieren hacerle un comentario a ustedes, las personas, los diputados están aquí, pues para, para los diputados por ellos, y hay algunas personas que quieren hacer algún comentario a ustedes, en el sentido de que quieren que se quite al personal que tienen ustedes ahí de la Policía Federal, para que se transite de manera libre. Entonces, no sé si alguien de ustedes quiere hacer alguna reunión. Adelante, muchacho. ¿Voy a tomar la palabra? Voy a tomar la palabra, ya me conoce, mi nombre es Michelle González Ruiz. Claro, muchacho. Aquí la solicitud que le estamos realizando, es precisamente retirar al cuerpo policial, que tiene ahí apostado entre la caseta, porque hoy no hay grupo de choque, hoy no hay con quién, de quién privarse, hoy tenemos una manifestación pacífica, y la presencia de los policiales, no hay un lugar específico para manifestarse. Nosotros y el oficio que ustedes han mandado y exhortan al Congreso del Estado, a que le demos seguridad. Ahorita dicen ustedes que no está nadie, pero ha pasado otra vez que ustedes mismos manifiestan, que después aparecen, y nosotros no podemos estar pendientes si van a ir. Estamos para darle seguridad a todos, a todas las personas que están, y a todos los que utilizan la vida que se están. Tanto ustedes, o cualquier persona. Estamos ahí para eso. No pueden invadir a los que están abiertos, ponen en peligro su integridad. Un accidente, bajo nuestra cuenta y riesgo, bajo nuestra propia cuenta y riesgo, jefe. Ustedes no nos han cuidado a nosotros. Deja que escuchen, deja que hable. Ya lo hemos dejado hablar mil veces. Para eso es la muerte. No podemos permitir que sigan abiertos. Lo que van a provocar es una chica. Alguien que venga a pagar. ¿Tiene algún argumento legal? Señor, ustedes nunca los han protegido. Han protegido a ti. Así es. Ya lo hemos dejado hablar mil veces y siempre los han fallado. Señor, eso es nada más. Nosotros vamos a estar aquí. Pasa, vamos a la noche. ¿Y el compañero que se llevaron? Los derechos. Él llevó en cita. ¿Pero dónde está? Queremos que lo entreguen. ¿Dale permiso para hablar? ¿Usted le invitó? ¿A qué señor? ¿Dale permiso para poder ir? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Tiene derecho? ¿Tiene derecho? Los dos compañeros están aquí. ¿Los golpearon? 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 Muy buenos días a todos, señores. Mi nombre es Rafael Galindo, luchador social independiente y pido la palabra. Lo que queremos no es levantar denuncias, es que no nos golpeen. Nadie nos va a golpear. Aquí estamos. Pedimos la palabra. Y aquí vamos a estar para que nadie los toque. ¿Oficiales? Todos todos van a cuidar. Permítame, señores. Permítame, señores. No se vayan. No se vayan. Compañera. Compañera. Es un atrever de la toalla. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, ustedes... Señor Martínez. Señor Martínez, comandante. Pero créanme, esto no lo van a arreglar aquí. Tratemos de mantener el orden. Creo que siempre me han dicho ustedes han manifestado. Es en otras instancias. Aquí me han dicho. no lo han dicho manifesto. Pido la palabra, compañeros. Apóyeme, por favor. La palabra, Rafa. Se va a trabajar. Se va a hablar lo que se... Es que siempre dice lo mismo. Usted no es la autoridad para determinar esta situación. Aquí lo que le estamos pidiendo a los ciudadanos que lo manifestamos pacíficamente es que nos ayude a que se aposten hacia los lados y nos permitan realizar una manita. Si daños a terceros... Ya no pueden hablar hace rato. Bueno, es muy importante decirles a todos ustedes, señores, anteriormente, que le dimos gracias, le damos gracias a los diputados hoy presentes que estuvimos el miércoles pasado para que vinieran e intervinieran los conducentes. Para que así nosotros, de acuerdo al artículo 1, 6, 7, que dice la Constitución del 6, puedes manifestarte libremente sin alterar el orden público y daños a terceros. ¿Sí? Yo lo invito a usted, siendo imparcial, si nuestros manifestantes alteran el orden o dañan a terceros, actúe. Y si los de grupo de choque nos golpean, actúa. Porque el artículo 400 del Código Penal Federal habla claramente que la policía ha sido omisa en todo momento. En todo momento. Y lo dice Rafael Galindo. Rafael Galindo lo dice. Los otros, y mi actuar, tiene soporte jurídico para cualquier demanda que ustedes me hagan contra mí. Y en calidad de víctima debidamente reconocida que tengo por la Comisión Ejecutiva de la Ley de Protección a Víctimas, me puedo manifestar pacíficamente. Y a usted como autoridad tiene la obligación de cuidar mi vida y mi integridad física y la de los demás. En base a ello, lo invito y lo exhorto a que cumpla el mandato que ellos hicieron exhortando al gobernador y la Secretaría Dependiente, salvo guardar los derechos humanos de todos nosotros. Somos trabajadores, somos personas del Estado de Colima, somos personas que queremos un bien en la sociedad. No venimos a pelear con el pueblo. Haga su trabajo, por favor, señores federales. Gracias, diputados. Sí, mismo. Yo quiero comentarle algo hoy, Chávez, que se llamaron a los diputados. Pase. ¡Que liberen a Jacob! ¡Que liberen a Jacob! ¡Que liberen a Jacob! ¡Que liberen a Jacob! ¡Que liberen a Jacob ya! Y decirle que como Congreso y como Ejecutivo estamos siguiendo el camino legal porque tenemos elementos jurídicos, elementos legales para iniciar un proceso de eliminación de esta casa. Se llama represión. Ese camino lo estamos siguiendo y bueno, es un camino que lleva tiempo porque hay que presentar las demandas correspondientes, la otra parte puede defenderse y esto, bueno, va a llevar su tiempo pero lo estamos trabajando tanto legislativo como ejecutivo. Tenemos un grupo de trabajo que nos estamos reuniendo periódicamente a esa industria. Eso por un lado. Por el otro, yo recuerdo que la vez el domingo antepasado ya se habían puesto de acuerdo, incluso con los grupos contratados por la empresa para golpear a manifestantes porque esa es la triste autoridad. Lo he dicho en tribuna y lo he dicho en reuniones con ellos y con otras gentes. Colima es el único estado donde autoridades se prestan con la concesionaria a cometer no solo infracciones sino abierta violación a la ley. Entonces, yo qué bueno que venga hoy a protegernos, ¿verdad? porque estamos con ellos pero vamos ¿por qué no buscamos un esquema que se permita sin entrar en conflicto que ellos ejerzan libremente su derecho? Insisto, el domingo antepasado el domingo antepasado todo transcurrió con calma se pusieron de acuerdo el que quiera levante su pluma y pasa y no pasó a mayores. Pero este domingo a mí me llama mucho la atención porque tengo conocimiento que la propia empresa concesionaria representantes han buscado acercamientos con el gobierno de estado y dentro de las cosas que el gobierno de estado les ha manifestado ha sido precisamente esta contratación de un grupo de gentes de aquí mismo que cubrirán de estas partes para agredir a manifestantes y se comprometieron según tengo entendido a que esto lo iban ya a resolver de buena manera buscando precisamente no agredir a manifestantes. Por eso a mí me extraña mucho que eso pasó si bien recuerdo el viernes antepasado que el domingo siguiente ya haya habido agresiones contra manifestantes me llama mucho la atención qué bueno que hoy no está el grupo pero por qué no está porque sabían que ustedes iban a hacer su trabajo pero a impedir la manifestación de ellos ¿y eso sería lo más lamentable para nosotros? Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo retirado de ahí es que vamos a ir con ellos pero ¿cuál delito? pero se acordó si la caseta está mal si ya se pensó el domingo antepasado se acuerda los daños al ataque de vías de comunicación se refieren a las vías férreas pregúntele nosotros no aplican las carreteras no pueden parar le dejamos estacionar y usted quien determine es el 533 usted está a favor de la caseta ¿y por qué no se ponen también los que es mejor acá y nos dejan a nosotros? exacto una información una información que es necesario que sepan los daños a las vías de comunicación se refieren a las vías férreas que eran los telégrafos y últimamente se modificó esa ley para que se la ley dice que esto te queda al concesionario estos son los daños a las vías de comunicación con ustedes pero las carreteras no entran dentro de los daños de la vías de comunicación no digo que lo hizo a mí me nada más le voy a decir un recluso oficial yo soy representante de los ciudadanos no de las autoridades yo soy representante de los ciudadanos y yo voy a estar siempre igual que aquí el diputado Nabor igual que la diputada Leti del lado de los ciudadanos el día de hoy los ciudadanos nos invitaron a tomar pacíficamente ¿sí? y en un horario específico de 9 a 5 de la tarde entonces que lo retire porque si no yo sí voy a pasar ahí porque yo hice un compromiso con los ciudadanos de policía porque hay que apoyar a que se respete el derecho por eso el derecho tiene que ser una situación miren cuando yo tome más dinero no miren cuando yo tome más dinero ¿no? 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 que pasó el domingo antepasado? permitieron que la gente que quisiera en sus narices los golpearon en sus narices la gente ¿no? 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 Compañeros ¿cómo ven? ¡Como ciudadanos! ¡Como ciudadanos! ¡Nos vamos todos porque nos metan a juntas todos! ¡Vamos! ¡Vamos a los carriles! ¡Vamos! ¡Vamos a los carriles! Compañeros ¿quieren hacer algo en el nombre de comunicación? Muchas autoridades Gracias por venir Diputado Nador Estamos completamente en vivo para Archivo Digital Colima Si bien es cierto que la caseta es un tema federal ¿desde el Congreso del Estado ¿qué tanto se ha estado trabajando? Bueno nosotros estamos trabajando en la vía legal junto con el Ejecutivo para promover la revocación de la concesión hay elementos desde la segunda modificación que ocurrió el 31 de mayo del 94 hasta la última de febrero del 2011 que fueron totalmente ilegales es decir esta caseta debió haber tenido vigencia a más tardar el 9 de noviembre del 2010 ¿verdad? de tal manera que esta caseta no tiene ninguna razón de permanecer y en ese sentido estamos trabajando legislativo y ejecutivo ¿se reprueba la violencia? claro completamente y lo que más se reprueba es que la autoridad federal en lugar de combatir delitos federales graves gracias 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 y de siempre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón si no patria si no patria de Dios de Dios de Dios escribió y recibe en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón y recibe en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Viva México! ¡Viva México! señores ¡Viva México! la postura de estar cuidando a todos los ciudadanos y con la única finalidad de no llegar a un percance con los llamados grupos de choque ya llegó a esta caseta el diputado Nabor Ochoa Luis Ladino y la diputada Leti Cepeda siguen ahí en diálogo los señores diputados con los distintos representantes de gobierno del estado ya el representante de la policía federal ya se retiró ya tomó su postura de cuidar a todos los ciudadanos que estemos aquí presentes buscando la integridad de cada uno de nosotros pues seguimos en esta cobertura desde la caseta de Cuyiclán y repito sigue operando con mucha con normalidad en esta caseta vemos como por ejemplo este doble remolque está realizando el pago del peaje hay poco tránsito hay que mencionarlo casi no hay acluencia de vehículos pero la caseta sigue funcionando con normalidad pues continuamos con esta cobertura amigos de archivo digital desde la caseta de Cuyiclán en el municipio de Armería regresamos regresamos amigos de archivo digital gracias